Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás hoy? Yo como siempre estoy muy muy feliz de acompañarte otra vez y de tener la oportunidad de contarte un bonito cuento. ¿Tienes ganas de que te lo cuente? ¿Sí? Pues entonces prepáralo todo primero. Pon una postura que te resulte muy cómoda para descansar y para escuchar la historia que voy a contarte. Sobre todo, apoya muy bien en la cabeza, en la almohada, porque así te relajarás del todo. Incluso si quieres, puedes bostezar y estirar tu cuerpo un poco, porque eso te ayudará a relajarte todavía más. Y prepárate, porque vamos allá con la bonita historia que te traigo hoy. Se titula las ranas y el sol. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Un lugar muy lejano y mágico. era un bosque, con bonitas praderas y jardines. Había lagos también. Había árboles y plantas. y muchos animales de todas clases. Por lo general, el cielo siempre estaba despejado y hacía muy buen clima. Algunas nubes blancas, muy divertidas, cruzaban el cielo de vez en cuando. Y también estaba nuestro amigo, el sol. Como hace tanto, tanto tiempo de esta historia, el sol era todavía muy joven, pero hacía muy bien su labor. Se levantaba todos los días sin ninguna pereza, con muchas ganas de brillar. Porque sabía que era muy importante para todo el mundo, brillaba con alegría todos los días. Y su calor permitía la vida de todos los árboles y de las plantas. Porque gracias a él y a sus rayos de luz, los árboles y las plantas crecían fuertes y robustos. Sabía que era imprescindible para todo el mundo. Y eso le hacía sentir muy, muy bien. Le gustaba ser útil para las personas, para las plantas y para los animales. En invierno, se tenía que alejar un poco. Y hacía más frío, como siempre. Y por eso en invierno se esforzaba más todavía. Para poder ayudar a todo el mundo con su calor. En cambio, en verano, que estaba más cerca, calentaba sin problemas y daba mucha luz. Sin embargo, aunque era muy feliz haciendo su trabajo todos los días, se sentía un poquito solo. Porque estaba allí tan alto en el cielo, tan lejos de todos los demás. Y soñaba con tener compañía. Así que un día se le ocurrió una gran idea. Decidió que podría casarse con una bonita estrella de la noche. Y se puso muy contento solo de pensarlo. Qué feliz seré. Tendré mi maravilloso trabajo. Con el que doy luz y calor a todo el mundo. Pero ya no estaré tan solo. Tendré una bonita estrella. A mi lado. Con quien poder jugar y charlar. Qué romántico. Pensaba. Me encanta la idea. Voy a contárselo a todo el mundo. Pensó nuestro amigo el sol. Y así lo hizo. Se lo contó a las estrellas y al cielo y a la tierra. Y poco a poco todo el mundo se fue enterando. Los árboles también se enteraron y lo celebraban. Se sentían muy felices por el sol. Decían que bien, que bien. Preparaos porque dentro de poco tendremos que celebrar una bonita boda. Los animalitos también estaban muy contentos. Y se lo iban contando de unos a otros. El sol se casa. El sol se casa. Gritaban por todas partes. E incluso algunos. Empezaron a prepararse para la boda. Y a pensar qué traje se pondrían. Tendrían que estar muy elegantes. Porque no todos los días se casa el sol con una estrella. Como digo, todos estaban felices y contentos con la nueva noticia. Todos, menos las ranas. Se las podía escuchar. Al pie de un árbol. Estaban furiosas y muy preocupadas. No querían que el sol se casara. No querían de ninguna manera. Tenemos que hacer algo. Dijo una de ellas. Esto no puede ser. Si el sol se casa, el mundo entero quedará destruido. Tenemos que impedirlo. Estaban realmente muy preocupadas y asustadas. No podían permitir que el sol se casara. Y para tratar de impedir la boda. Fueron a visitar a Júpiter. El rey y señor del mundo. Para contarle cuál era su problema. ¿Qué os pasa, pequeñas ranas? ¿Por qué estáis tan asustadas? Tenemos un problema, señor Júpiter. Tenemos un problema muy grave. ¿Y cuál es ese problema? Contestó Júpiter. ¿Acaso no os habéis enterado de que el sol se va a casar? Claro que me he enterado. Todo el mundo lo sabe. Pero no comprendo cuál es el problema. ¿Por qué no podría casarse nuestro hermoso sol? Pues muy sencillo, Júpiter. Como ya sabrá su majestad, el sol en invierno nos da calorcito muy rico. Porque hace frío. Pero en verano todas las plantas se secan. Y las tierras se vuelven áridas y despobladas por el calor del sol. Sí, efectivamente, ya lo sé. ¿Y qué más da? Piénselo, su majestad, piénselo. Ya de por sí. A todos nos resulta difícil soportar el verano con ese intenso calor. Los lagos se secan. Y todo queda naranja, rojo, sin apenas agua y con mucho calor. Lo entiendo, sí. Pero ¿qué más da? ¿Qué tiene que ver eso con que el sol se case? Piénselo, su majestad. Cuando el sol se case, con esa bonita estrella, tendrán hijos, muchos hijos. E imaginen lo que ocurrirá entonces. Si ya lo pasamos suficientemente mal en verano con un solo sol. Imaginen cómo sería el mundo si hubiera además cuatro o cinco soles pequeños. ¿Qué sería de nosotros? Haría demasiado calor y no podríamos soportarlo. Ya no quedaría agua en ninguna parte y no podríamos vivir. Tienes razón, pequeña rana. No se me había ocurrido pensar en eso. Tienes toda la razón. Hay que impedir esa boda como sea. No te preocupes, pequeña rana. Yo me ocuparé de hablar este asunto con el sol. Te prometo que todo quedará resuelto. Muchas gracias, su majestad, contestó la rana. Menos mal. Ya me quedo más tranquila. Estábamos todas muy preocupadas. Porque parece que nadie había pensado en esto. Y esa boda podría haberse convertido en el fin del mundo. Gracias, su majestad. Y así quedó zanjado el asunto. Al día siguiente, Júpiter habló con el sol y le explicó el motivo por el cual no podía casarse. Pues si tenía hijos, calentarían demasiado la tierra y todo se secaría. Y acabaría con la vida de todo. El sol se quedó muy triste. Muy triste. Le hacía mucha ilusión casarse y tener hijos. Pero cuando el disgusto se le pasó, comprendió que Júpiter tenía razón. Su misión era ayudar a las personas, a los animales, a las plantas y al mundo entero. Ese era el sentido de su existencia. Es verdad que a veces se sentía un poquito solo. Y un poquito lejos. Pero en verdad se lo pasaba muy bien y era muy feliz. Sabiendo que su trabajo era tan necesario y tan importante en el mundo. El mundo podía existir. Así que a la mañana siguiente se levantó temprano como todos los días. Y salió a lucirse. A lucir su brillo y su calor. Con toda la alegría del mundo. Volvió a estar contento. Orgulloso de ser quien era. Y orgulloso también de su labor tan importante. Todo el mundo en aquel lugar comprendió que era mejor así. Todo volvió a la normalidad. Los árboles crecían. Los animalitos correteaban de aquí para allá. Y el sol desempeñaba feliz y contento su función. Esta historia nos recuerda lo importante que es nuestra función en el mundo. No siempre podemos tener lo que queremos. A veces. A veces. Nos fastidia no poder hacer cosas que queremos hacer. Pero siempre tenemos que pensar en el bien común. En el bien de todo el mundo. Puede que nos fastidien algunas cosas. Pero si hacemos lo correcto. Ayudaremos a muchas personas. Y ayudaremos al mundo. Y eso es mucho más importante que tener siempre todo lo que queremos. Porque eso es lo más importante para ser feliz. Ser útiles al mundo. Que lo que nosotros hacemos sea importante para los demás. Eso es lo que realmente nos llena el corazón de alegría. Y nos hace completamente felices. Que no olvides. No olvides. Este importante mensaje. Espero como todas las noches que tengas dulces sueños. Y que descanses. Profundamente. Para que mañana. Con alegría y entusiasmo. Disfrutes de un día maravilloso. Buenas noches. Y le disagree. Contigo con alegría. Ojalá. Buenas noches. Y ensinamos un día. ¿Qué? Buenas noches. ¿Qué? Tu vajras. ¿Qué? Muchas gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias.